Hoy me encuentro enfermo, ya no como ni duermo Solo pienso en ti y en la falta que has hecho No, 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 hoy me encuentro tesoro No, hoy me encuentro, ya no sé sonreír Solo conozco el dolor, no, no, no Como imaginar que otro debe ser Que otro puede dar El amor que un día tení no puede ser Si tanto te quise Si por ti yo luché Como es que te olvidaste No, 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 no Como imaginar que otro debe ser Que otro puede dar El amor que un día tení no puede ser El amor que un día tení no puede ser ¡Bravo! 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 ¡Bravo!